Marchando desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Chinandega hacia la plaza Salomón Ibarra Mayorga, los combatientes y colaboradores históricos de la Revolución Popular Sandinista de los 13 municipios de este departamento se dieron cita en una gran asamblea para ratificar su compromiso de continuar trabajando por la paz en Nicaragua. Yo trabajé, fui la fundadora de las obreras domésticas, de ahí fue en la brigada de la policía voluntaria y ahora que trabajé en mi comodidad. ¿Qué se siente a celebrar 40 años de revolución? Ah, eso es lo más regio que ha dado la vida y ahora estoy formando mis nietas para que sigan, si yo muero ellas siguen. Hoy la juventud sandinista, que es nuestro relevo generacional, se merece ese gran honor de que nuestra pañueleta de lucha la agarren ellos y que la continúen y que se la den a generaciones venideras también. Una variedad de revistas cultural hizo gala de lo mejor en el arte de la música, el canto, la danza y la poesía dedicada a la Revolución Sandinista, que dio al traste con la dictadura más sangrienta de toda Latinoamérica en el siglo pasado. Este es un calentamiento hermano, lo que hemos hecho los 13 municipios en el departamento de Chinandega una calitecnia preparándonos para el 19 de julio. Todos los combatientes, la fuerza moral, el pueblo de Chinandega vamos a marchar el 19 de julio. Es una etapa de lucha más del Frente Sandinista y la Liberación Nacional, ya que los combatientes históricos fueron parte del Frente Sandinista y la Liberación Nacional. Estas asambleas están removiendo el corazón y la conciencia de los jóvenes y de los viejos sandinistas, aglutinándolos todo alrededor del Frente Sandinista y el comandante Aneo Ortega a la cabeza. Los asambleístas ratificaron su voluntad de trabajar incansablemente por mantener la paz y las conquistas alcanzadas con este buen gobierno sandinista en todos los ámbitos del progreso y desarrollo económico-social. Así también, durante el evento se realizó el traspaso simbólico de la pañoleta rojo y negra al relevo generacional representado en la juventud sandinista el 19 de julio. Desde Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.